... Tenemos el honor y el agrado de saludar a Rodolfo Tahit Ade, diputado nacional por el Frente para Todos de Rodolfo. Buenas tardes, Gonzalo Pérez Morales y Federico Gontwist te saludan. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bueno, básicamente queríamos hacerte algunas preguntas en relación al espionaje legal que hoy está en boga en toda la Argentina. Queremos preguntarte, ¿qué es Pirincho, Rodolfo? Bueno, Pirincho es un periodista de A24, por lo que hasta luego sabe. Yo no tengo ninguna duda que es bajul, pero en el expediente, o en la bicameral todavía no sea el bicameral donde yo estoy trabajando, no ha aparecido, digamos, de manera... se dice que hay nombre, pero no sé si no tengo ninguna duda que es él. Sí, 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 sí. Tampoco a nosotros nos cabe ninguna duda que es él quien te habla. Yo soy colega tuyo, el doctor Pérez Morales también, somos abogados penalistas, básicamente. Y te elegimos a vos porque sos un tipo que dice las cosas como tal vez las decimos nosotros, tal vez con un poquito más de, digamos, un poco más de filtro porque tenés una responsabilidad institucional, ¿no? Pero, obviamente, obviamente, yo leyendo los debates, los diarios de debate, encontré una discusión tuya con la señora Magdalani y Arribas cuando habían sido citados en un año a la Cámara a dar explicaciones y tuvieron un intercambio, ¿no?, con Magdalani y Arribas. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, por supuesto. Y fueron abogados a la bicameral, justamente, de seguimiento de organismos de inteligencia, y en una época en donde ellos eran mayoría, digamos, en la bicameral. Y así fue, vinieron y, nada, tuvimos varios cruces ese día, porque, básicamente, nos tomaron el pelo, digamos, ¿no? Vinieron a informar de cosas que, evidentemente, eran mentiras. Y, qué sé yo, para darte el ejemplo, que trajeron información sobre la causa en la que se había ordenado el, digamos, el famoso auto en el Patria. Sí, sí. El auto de la AFI en el Patria. Ellos dijeron que había sido ordenado por un juez y vinieron a informar sobre eso y trajeron, digamos, constancias que no tenían nada que ver con lo que realmente había pasado. Pero fueron varios cruces durante esa reunión, que duró varias horas. Junto con Leopoldo, le cuestionamos, básicamente, haber sido los responsables de un dispositivo de persecución, de espionaje absolutamente claro, desplegado sobre Cristina y sobre el Patria en ese momento. Así que sí, la recuerdo muy bien. Después hubo otro hecho, hubo otro hecho que fue una tapa, una tapa con la cual se tapó los Panama Papers, por lo cual hoy está preso Ricardo Jaime, ¿no? Se necesitaba una noticia y armaron una noticia, una tapa de la nación, ¿no? Claro, eso fue... En abril del año 2016. No, pero el caso lo vuelve a poner en escena el periodista Pagni, Carlos Pagni de la Nación. Claro, claro. Él fue el que retoma el tema hace poco. En realidad, obviamente nosotros no teníamos precisiones sobre eso, más allá de la sospecha y demás. No teníamos precisiones respecto de que la detención de Jaime se había preparado especialmente para evitar tapas en los diarios de ese fin de semana vinculado a esto y a algún otro tema. Lo que ocurrió con Jaime es bastante representativo de lo que ocurrió en general. A Jaime lo detienen un sábado. O sea, la orden de detención salió un viernes y se concretó un sábado. Pero durante los cuatro años de Macri, nosotros en algún momento hicimos un relevamiento. Durante los cuatro años de Macri, sistemáticamente los viernes aparecían noticias judiciales, o una detención, o una indagatoria, o un allanamiento, o una excavación. Siempre había, el día viernes era el día elegido, para sacar una noticia judicial poderosa, que lo que buscaba era que tuviera repercusión, ya no lo sabemos, en los principales medios de comunicación, teniendo en cuenta que son los días, los fines de semana son los días en los que se duplica la venta de diarios, fundamentalmente, y mediográficos. Entonces, Jaime, el caso Jaime es representativo de un sistema que fue al que recurrieron permanentemente. Sí, yo digo, a ver, como abogados, muchas veces nosotros, al estudiar la conducta humana, porque el delito es definido como conducta típica, tijurica y culpable, pero esas conductas siempre están orientadas a una finalidad. ¿Sí? La teleología, el famoso estudio de los fines. ¿Cuáles eran los fines que perseguía? La banda macrista y sus periodistas, operadores mediáticos y judiciales. Es muy dura la pregunta. Esa es cara y yo creo que también me parece que, por lo menos, tengo clara la respuesta. No sé si efectivamente será esa, pero esa es mi opinión. El tema es el siguiente. Acá, durante los cuatro años del gobierno de Macri, el objetivo central de la estructura gobernante, que consistía en un grupo de 10, 15 personas, que se llama Mauricio Macri, su entorno, algunos ministros, algunos asesores de primer nivel como Torre, de compañía. El objetivo central eran los negocios. ¿Y qué? El objetivo central era el saqueo planificado del Estado, de cada una de las instancias que tiene el Estado en términos de generación de negocios. Entonces, el asalto al Estado, en términos económicos, era el objetivo central. Estos tipos tienen un nivel de codicia por el dinero absolutamente despesurada. Lo de Macri no tiene límites. Sí, Rodolfo. Ese era el objetivo central. En función de ese objetivo, pusieron en marcha todos los dispositivos que conocemos. En los FEDER, es decir, ¿cuál era el principal obstáculo para que el programa económico de Macri se desplegara en su plenitud y pudieran conseguir estos objetivos de saqueo, de negocios y demás? Bueno, el obstáculo principal era Cristina, como líder política popular. Lo mismo pasó en Brasil, etc. Bueno, y en función de remover ese obstáculo, es decir, de sacar a Cristina de medio, pusieron en marcha todo esto. Los FEDER, la Agencia Federal de Inteligencia, ejecutando decisiones tomadas en casa de gobierno. Todo lo que conocemos, el programa de protección de testigos del Ministerio de Justicia, puesto en impulsión de la fabricación de testimonios y armados de causas. En función de eso, están las bandas orgánicas e inorgánicas de la AFI que aparecieron. Una en la causa de Dolores, la otra recientemente en la causa de Loma de Zamora. Digamos, tenían como objetivo, como propósito político, eliminar a Cristina, sacar a Cristina de la cancha, ya sea metiéndola a presa por causas armadas o por lo que es o ante la descalificación absoluta en medios de comunicación y demás. Entonces, en función del objetivo económico que planteaba la gente, pusieron a trabajar todos los demás dispositivos. No es que había, por lo menos para mí, para mi forma de ver las cosas, no había una... El objetivo político no era sacar a Cristina por el solo hecho de quitar el adversario y ganar elección. El problema de Cristina era que era el obstáculo central para sus negocios. Sí, sin duda buscaban una finalidad económica, lo veníamos hablando con Fede antes de entrar al programa, hablábamos de la codicia, hablábamos de la avaricia, se han querido quedar con los negocios de C5N, tenemos entendido que los directivos, los dueños del canal, se van a presentar como quedellantes en la causa de Loma de Zamora, tengo entendido, ¿no, Rodolfo? Supongo que sí, porque eso es lo que ayer planteó Le Sousa, uno de los accionistas principales del grupo Indáloga, que calculo que sí. Sí, sí, lo dijo en el reportaje. Ellos fueron otras, otra de las víctimas centrales de esto, porque no solamente estuvieron detenidos dos años, sino que de manera ilegal, sino que además le sacaron empresas, ellos pueden dar cuenta de lo que yo les digo, porque justamente sus colegas, fueron los que, digamos, sus colegas empresarios, fueron los que llegaron al poder, y esos mismos colegas fueron los que empezaron a sacarle empresas, además de meterlos en canas, por supuesto, y de armarle causa. Esa causa que le armó, perdón, la causa de la denuncia que le hizo Cristóbal López y Fabián de Sousa Mauricio Macri cuando salieron de la cárcel, creo que es la más delicada que tiene el presidente en términos de hoy, de realidad procesal, digamos, la más avanzada, me da la impresión que es esa, porque además hay una intervención directa, personal, concreta del expresidente en la extorsión a Cristóbal López, ¿no? Sí, quisieron quedarse con electroingeniería también. También, sí, Cristóbal López se quedaron con la concepción de... A ver, no pudieron, obviamente, bombardearon el canal de televisión, llevaron a la calle a la quiebra a la petrolera, no pudieron avanzar demasiado sobre los negocios de casinos y demás, no sé bien por qué, pero sí le manotearon y se quedaron con la concesión de la Richie, que era de una empresa de Cristóbal, y que no tenía absolutamente ninguna irregularidad, y aprovecharon que lo metieron en cana para inventar un supuesto incumplimiento que les permitió sacarle la concesión de esa, y dártela a un amigo, ¿no? A una constructora amiga que aparece en cuadernos, obviamente, aportante de estampado y todo. Bueno, Rodolfo, queríamos agradecerte la intervención en el programa, dar de todo nuestro apoyo en la bicameral, sí, de inteligencia, y también esperar, bueno, que toda esta red termine con Arriba, con Magdalani, con todos aquellos que están sobre Ruiz, ¿no? O sea, sobre los que daban las órdenes, que también respondan. Te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo, y te comprometemos a que salgas nuevamente en el programa, porque este tema va a dar para largo. Bueno, compañero, gracias por el llamado, por supuesto, sí, sí, a disposición, y nada, volvamos a charlar en algún tiempito, cuando haya novedades, y sea necesario volver a poner en conocimiento de la audiencia estas cosas. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande, Rodolfo. Muchísimas gracias por tu participación en el programa, ¿eh? No, por favor. Chao, chao.